¿Cuándo volverás, amor? Hace tiempo que te fuiste y ni una carta me has escrito ¿Cuándo volverás, amor? No quisiera yo pensar que ya me echaste al olvido Se oyen rumores Se oyen rumores Que tú ya tienes a alguien más en mi lugar Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores Que no me quieres y que no te importo ya Se oyen rumores ¿Cuándo volverás, amor? Amor Se oyen rumores Se oyen rumores Que tú ya tienes a alguien más en mi lugar Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores Que no me quieres Y que no te importo ya Se oyen rumores Sin rumores ¡Gracias!